Cuando estás en una situación de emergencia, ¿qué pensamientos pasan por tu cabeza? Wow, esa es una interesante pregunta niños. Tal vez lo primero que pasa por la mente de todo bombero es poder llegar al lugar de la emergencia y servir a las personas que lo necesitan. Es muy importante entender la situación de emergencia que se está presentando para poder aplicar los procedimientos que utilizamos como bomberos, poder desplegar nuestras mangueras si es necesario, las escaleras o otro tipo de equipamiento. Pero es muy importante entender que la seguridad de los bomberos es primero y que luego evidentemente vamos a garantizar la seguridad y el bienestar de las personas que están involucradas. Hola, yo quería saber si los bomberos tienen tiempo para pasar con su familia y qué hacen. Hola niños, ¿cómo están? Mi nombre es Camilo Sánchez, soy sargento del Corpo Fiscal de Bomberos de Bogotá. Con respecto a su pregunta, sí, tenemos días de descanso, pero la mayoría de tiempo estamos siempre dispuestos a dar respuesta a las emergencias en la ciudad de Bogotá. Hola, a mí me gustaría saber que cuando suena la alarma, ¿en cuánto tiempo deben estar en el camión? Hola, soy sargento Álvaro Acevedo, asesor Restrepo. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo estamos los bomberos en el carro de bomberos? Pues, excelente pregunta, aproximadamente en un minuto, inclusive hay tiempo de menos de un minuto. Depende de la emergencia, depende de la activación, nos vestimos muy rápidos. Para cada tipo de emergencia usamos un traje diferente. Buen día. Buen día.